Si vas a estar próximamente por la Costa Blanca, no te pierdas este vídeo, porque si te gusta el buen vino, te presento una bodega acojonante. Soy Miguel Nollay, y esto es Viajeros Indímites. La bodega se encuentra en Novelda, y como veníamos de hacer un paseo en handbike, que ya os he mostrado en vídeo, llegamos en muy poquitos minutos. Bienvenidos a Casa Cecilia. Y aunque elegimos un día lluvioso para visitar la bodega, el efecto hacía el entorno muchísimo más hermoso. La bodega, aunque es pequeñita, presenta un proyecto enológico ambicioso, basado en la producción ecológica de unos vinos de gran calidad, que han conseguido ser un símbolo del Mediterráneo. Y, por supuesto, un aceite de oliva virgen extra de igual calidad. La bodega tiene su origen en la Heretat de Cecilia, que creó el Marqués de Romana en 1707. En las dependencias que ocupa en el museo, conocemos muy bien los orígenes de esta bodega, que es fantástica. Y el colofón ya este en el baño adaptado. Madre mía. Ahora, luego nos vemos enseguida. Sin salir de las instalaciones, se encuentra el restaurante, donde disfrutaremos de una cata de vinos, que luego maridarán una cocina próxima al entorno, basada en el producto local de la huerta y de temporada. Es muy fresquito, muy fresquito. Este tiene Monastres, Cabernet Sauvignon y Petit Béretot, ¿vale? Y seis meses de crianza en barricas. Es muy agradable. ¡Fantástico! Esto está para arrancar un día entero. Vaya revuelto bueno. Un albariño en Costa Blanca, aquí en Novella, en Casa Sicilia. Y se puede acceder con silla de ruedas. Es el reserva rosao, garnacha. Dios mío. Esto está fantástico. El helado, no sé, me recuerda a la infancia. Aquí un postrecito, con un vino garnachita, tinto fresco, Casa Sicilia en Costa Blanca. Dios mío, qué bodegas. Y así de contentos nos vamos con vinitos buenos de Casa Sicilia. Espero que nuestra visita a Casa Sicilia, en Costa Blanca, con silla de ruedas, te haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. Gracias por acompañarme. Venga, si lo mueves, premio. Pilates. Pilates. Te voy a dejar de un pelo, voy a hacerte de pilates. De pilates. De pilates.